El puño derecho arriba Miren cómo le hago, así quiero que le hagan, así quiero que le hagan, mírame, estamos volteando de ese lado Brincando, de derecha a izquierda, mírame cómo le hago, así quiero que le hagan, estamos volteando de ese lado Eso Arriba a los mujeres que son bien fieles Y arriba a los caballeros que rellen sus viejas anoche Quiero invitar a toda la banda Próxima vez De octubre Vamos a cerrar el aniversario de mi compadre El solero fascinante Allianza no tengo aquí Todo muy invitado Allianza trabaja en todo tipo de música señores ¡Ale! Próxima noche, primer aniversario El solero fascinante ¡Ale! 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 ¡El Chimilo! Ahora, estamos volviéndonos a la cama de Miguel y vamos a echarles mucho miedo para los que no vinieron esta noche y cuando ven a Miguel, digan ¡Híjoles! Van a estar como labio de Diego encabronada ¡A las 8 unidas con la cama de Miguel, una, dos y ¡El Chimilo! ¡Híjoles! ¡Arriba, grandes! ¡Gracias!